De las goñas deportivas De las goñas deportivas Tu castigo y generoso Todo negro y corazón Veteranos y novelas Veteranos y novelas Miran siempre sus laureles Con respeto y emoción Para Madrid Para Madrid Nobre y bélico Adalil Caballero de Rojo Para Madrid A triunfar en Buenalí Defendiendo su color A Madrid A Madrid A Madrid Nobre y bélico Adalil Caballero de Rojo A Madrid A Madrid Enemigo en la contienda Cuando pierden a la mano Sin envidias ni rescores Como mueren fiel hermano Los domingos por la tarde Caminando hasta Martín Las gopitas madrileñas Las gopitas madrileñas Van alegres y mis sueñas Aunque juega su Madrid A Madrid A Madrid Sobre y bélico Adalil Caballero de Rojo A Madrid A Madrid A triunfar en Buenalí Defendiendo su color A Madrid A Madrid A Madrid A Madrid A Madrid Sobre y bélico Adalil Caballero de Rojo A Madrid A Madrid A triunfar en Buenalí Defendiendo su color A Madrid A Madrid A Madrid A Madrid A Madrid A Madrid ¡Gracias!